Espere que ya lo estoy arreglando ya. No, no. Espera. Espera. No, no, no. Yo me voy. Espere, se une. Me voy. No. Pero por qué? Espera. Ya está en el carro ya. Pero es que tiene que esperar. No se puede comprar otro. No tengo dinero. No tengo dinero. ¿A dónde? Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. A ver. Pues que belleza, no esperaste ni siquiera que pasara Tan solo un par de semanas pa' conseguir otro amor Y enseguida me lo pasas por la cara, eres una descarada, no te importo mi dolor Maldita sea, yo no puedo, sacarla de mi corazón Maldita sea, si la quiero, porque demonios se marchó Dicen que lo hecho, hecho está, eso mismo pensaba yo Pero el problema es que la quiero Y ella por mi no siente amor Pues que belleza, no esperaste ni siquiera que pasara Tan solo un par de semanas pa' conseguir otro amor Y enseguida me lo pasas por la cara, eres una descarada, no te importo mi dolor Maldita sea, yo no puedo, sacarla de mi corazón Maldita sea, si la quiero, porque demonios se marchó Dicen que lo hecho, hecho está, eso mismo pensaba yo Pero el problema es que la quiero Y ella por mi no siente amor Maldita sea, yo no puedo, sacarla de mi corazón Maldita sea, si la quiero, porque demonios se marchó Dicen que lo hecho, hecho está, eso mismo pensaba yo Pero el problema es que la quiero Y ella por mi no siente amor Maldita sea, yo no puedo, sacarla de mi corazón Maldita sea, yo no puedo, sacarla de mi corazón Maldita sea, yo no puedo, sacarla de mi corazón